Bien, ya estamos de regreso y estamos observando el premio que se ha llevado la Organización Amazónicos por la Amazonía, por supuesto peruana, y es un premio, digamos, campeón de campeones. El Oscar ambiental, como ellos le dicen, de un concurso que se llevó a cabo en su cuarta edición en Guayaquil, y ya tenemos a Karina Pinasco con nosotros, como está y es directora general de El Ampa, y nos va a contar un poco, fueron más de 2.400 proyectos los que se presentaron de diversos países como Argentina, Colombia, pero este proyecto, el de ustedes, fue el ganador en la categoría Bosques y Flora, un proyecto de gastronomía y conservación. Cuéntanos, por favor, Karina, en qué consiste y cómo fomentar esto. Sí, bueno, primero gracias por la invitación, gracias por permitirnos contar algo que en realidad es premio para todos los peruanos y especialmente para los amazónicos que estamos construyendo todo un modelo nuevo de desarrollo que nace desde nuestras propias potencialidades y nuestros propios recursos, ¿no? Así que hay que estar alegres, absolutamente todo el Perú, es la primera vez que este premio, o Oscar ambiental, como le llaman, cae a un peruano. Dentro de las 10 categorías ha sido para dos peruanos, también en consumo responsable está en otra organización que se ve Eco Fashion, que es un lindo proyecto, también que sería interesante que lo conocieran. Pero principalmente el nuestro, nosotros trabajamos en conservación de bosques en la Amazonía. Nuestra preocupación de la NET, que es manejada por comunidades locales principalmente, ¿no? Ya sea comunidades campesinas, rondas, comunidades nativas, asociación de agricultores, gente muy comprometida y con muchas ganas de conservar bosques. Sin embargo, sabemos, ellos son productores que necesitan una economía. Al principio decíamos, la conservación de bosques puede generar incentivos por otros mecanismos internacionales, como por ejemplo carbono, etc. Pero vimos que era muy largo, no habían las condiciones previas, los costos de transición muy altos. Y en esos últimos años ha habido toda una dignificación del peruano por el tema de la comida, ¿no? Una gastronomía, el boom, ¿no? Entonces, y eso ha generado también toda una dinámica interesante interna, ¿no? Lo que para antes el productor no le daba vergüenza, esto no quiero consumirlo, no lo quiero invitar. Ahora ha dicho, ¡uh! Este producto realmente es valioso. Se lo orgullece, el de lo propio. Una calla, ¿no? Una limpa, ¿no? Esto de aquí era, yo me lo comía ahí a escondidas porque lo comía mi abuela. Ahora sí, me, ¡qué bien! Esto también le gusta a los restaurantes, lo consumen en platos diferentes. Entonces, lo que hicimos fue eso principalmente, articular, facilitar el encuentro de conocimientos, un compartir, un intercambio de saberes y, como también decimos, de sabores entre los cocineros y los productores. Y bueno, y construir juntos una cadena de valor o diversas cadenas de valor. Ahora tenemos 130 insumos de la Amazonía que ya están puestos en más, son muchísimos restaurantes, más como te mencionaba aquí en Lima, Tacna, Iquitos, y que permite además generar toda una corriente nueva de consumidores responsables. Ahí estamos viendo parte de las fotos. Pero Karina, cuéntame, este premio de los premios Latinoamérica Verde de Guayaquil, este proyecto de ustedes, entonces, es unir desde el productor hasta este proceso que llega al restaurante y el consumo final. ¿Cómo? ¿Capacitaciones? Sí, entra en el tema de capacitación, hay mucha investigación. Llevamos a nuestros amigos, son nuestros socios principales, a los cocineros, hasta las zonas, porque es importante definir cuál es la calidad, cómo es que tienen que llegar el producto y en qué calidad. Desarrollar cadenas de frío si es necesario, o ver cómo se hacen reducciones, aprovechar al máximo un producto. Tenemos muchos ejemplos, entre ellos lo del cacao. Antes solamente se aprovechaba la semilla o la pepita, lo que consumimos, lo que está en nuestros chocolates. Yo que soy adicta al chocolate, funciona perfecto. Sin embargo, todo lo demás se desperdiciaba y generaba un problema para el productor, porque se contaminaba, generaban hongos, etc. No sabía dónde botarlo. Ahora se aprovecha el jugo, que es el musílago del cacao, que es muy sabroso, que está en los restaurantes y es muy cotizado. Pero además de eso, ese musílago se reduce un 50% y ya tenemos en la miel del cacao. Se aprovecha todo lo que es la avena para mermeladas, leas, incluso algunos de ellos están experimentando para hacerlo como carne vegetal. Y lo que es la cáscara, ¿no? Para alimentos de otros animales, incluso también como ahumadores o como platos, utensilios. Eso es otra cosa. ¿Cómo hacemos de que el agricultor que tiene dos hectáreas ya no quiera seguir ampliando más hectáreas en bosque, deforestando bosque? Que si no, se queda con esas dos hectáreas y las aprovecha al máximo y sale de la pobreza, que es lo que al fin y al cabo queremos todos los peruanos. Entonces me comentabas que un producto, por ejemplo, el aguaje, ¿no? Yo productor de aguaje ya tengo, digamos, mis tierras, entonces ahí entran ustedes. ¿Cómo me conectan con una persona que tenga un restaurante o con algún comprador? El tema del aguaje es muy interesante. Como te mencionaba hace un rato, en el Perú tenemos en la Amazonía de Peruana gran cantidad de hectáreas de aguaje. Solamente en una región que es la de Loreto tenemos 6 millones y podría ser, junto con la pesca, un gran agente dinamizador de la economía sin tener que estar esperando los cultivos tradicionales y que no han generado ningún beneficio directo a las comunidades. Lo que hacemos primero es darle seguridad jurídica a esas tierras a través de iniciativas de conservación. Entonces son, llámese, concesiones para conservación, concesiones para aprovechamiento de no maderables, ecoturismo, etc. Son figuras legales que funcionan perfecto, incluyendo áreas de conservación comunitaria. Una vez que tenemos seguridad jurídica, hacemos planes de manejo para aprovechar el recurso. Una vez que tenemos eso y en el camino vamos viendo cómo disminuimos los costos de producción, porque el aguaje es algo que ya se viene aprovechando en mercados locales. Sin embargo, el costo de producción es muy alto porque lo que se aprovecha no es más del 20% de lo que es la pulpa. Lo que conocemos es el agua, lo demás es la semilla. Entonces estamos generando, ahí viene el tema de investigación, cómo vamos adaptando algunos mecanismos. Hemos generado un despepitador, lo que ha hecho que disminuemos el 40% del costo de producción, generando mayores beneficios a las comunidades dentro de este proceso. Y ahí vemos el tema de calidad con los mismos cocineros. Ellos acceden a ir hasta la zona, ahí vemos cómo es que quiere que llegue la pulpa, cómo es que queremos que llegue el aceite, qué calidad, qué textura, todas las condiciones desde la parte del olfato, gustativas y demás, para que a base de eso podamos tener un producto de calidad y ellos, con ellos ya tenemos garantizado la compra. Entonces somos un nexo entre ellos. Somos un nexo, una especie, como te decía, de facilitador y articulador. Y lo más interesante, y es algo que siempre mencionamos, es que además de generar identidad y orgullo, otra vez sobre lo nuestro, sobre lo que es chévere, ¿no? Yo soy amazónica, entonces ver a mis compatriotas, a mi gente amazónica, decir, ¡guau, qué chévere! Mira cómo estos grandes cocineros quieren sus productos, estos productos que nosotros no le damos mucho valor. Entonces ya comienza otra vez el tema del orgullo y identidad. Pero además de eso, el mercado gastronómico es uno de los más exigentes. Muchísimo. Entonces lo que hacemos con esta iniciativa es poner en valor y trabajamos fuerte en disminuir costos de producción para que los precios puedan ser competitivos y no solamente lleguen a estos mercados, porque sabemos que el mercado gastronómico es muy interesante, es muy novedoso, pero también no es muy grande. Entonces hacemos que estos productos puedan llegar a la mesa de cualquiera, de cualquiera de nosotros que queremos comer sano, queremos comer bueno, y además sabiendo que estamos comiendo algo que contribuye a la conservación de los bosques, de nuestros bosques en la Amazonía. A la no deforestación. ¿Qué otros productos además de los bosques? Bueno, tenemos todo el tema hidrobiológico, todo lo que son peces amazónicos, el tema de manejo de pesca, pero también acuicultura. Hemos hecho reconversión de arrozales que usan químicos y es terrible dentro de San Martín principalmente para cultivos de camarones y peces y también almejas, diversificando la producción y triplicando rentabilidad. Esto también es uno de los proyectos increíbles que tenemos. Ahí tenemos un productor de cacao, eso que mencionaba, lo del musilado de cacao, que es increíble. Tenemos varios tipos de frutos de palmeras para lo que son pulpas, tenemos lo que son hongos silvestres, tenemos la quinoa orgánica en la parte alta, en la zona de Bolívar, que colinda con San Martín y que nos ha permitido conservar páramos y yungas. Es una quinoa fantástica y tenemos otros granos andinos que estamos recuperando. Lo interesante de la quinoa es que hemos quino y mil de abeja dentro de Bolívar, que eran unas provincias más pobres del Perú, generan 1.500 puestos de trabajo y que la gente a través de los acuerdos de conservación ya no entre a los páramos y no nos ayudan a conservar. Pero además de eso, parte de los acuerdos es que un porcentaje de su producción vaya para el consumo local y de acuerdo a los datos que tenemos de salud, se ha disminuido drásticamente la desnutrición infactiva. La anemia, la desnutrición, es increíble las cifras con la riqueza que tiene nuestro país. Exactamente, es nuestra riqueza y no lo estamos sabiendo aprovechar simplemente porque estamos copiando modelos de afuera. Creemos que siempre con lo de afuera es mejor que lo de dentro. Tú ves a gente que en vez que te invite en algunas zonas, que te invite un jugo de las frutas de la zona, te quieren invitar una Coca-Cola o algo por el estilo. Y ahora Karina, el premio ha sido dinero y eso es lo que ustedes van a invertir en este proyecto, pero además se van a ir a Nueva York para... Eso es importantísimo, ¿no? Este es uno, pero nosotros creo que este de aquí ha sido uno de los mayores orgullos porque es un reconocimiento de Naciones Unidas que nos convierte en embajadores de Latinoamérica Verde ante ellos, ¿no? De cómo llevamos cada una de estas iniciativas. 11 años trabajando en eso. Ya tenemos 11 años y tenemos para el rato, pues nosotros también manejamos un área de conservación y tenemos un contrato firmado por 40 años renovables. Entonces también nos interesa mucho el relevo generacional, nos interesa mucho que haya soluciones desde adentro, ¿no? Este reconocimiento nos va a permitir justamente el obtener financiamiento para poder hacer réplica y para poder a través de alianzas, consorcios, trabajarlo no solamente en la Amazonía peruana, sino también en todos los países de la cuenca, que es nuestro mayor interés. Y estamos trabajando fuertemente con una de ellas en el estado de Amazonas, que se llama la Fundación Amazonas Sustentable, para ver cómo esta iniciativa podemos ampliarla a Brasil también, ¿no? Y cuéntanos cómo reaccionan los productores de la Amazonía, qué les dicen, cómo ha cambiado su vida, algún testimonio que puedas contarles. Hay muchísimos y los tenemos en videos. Lo interesante de esto es cómo la gente... Para mí hay varios factores importantes y que me hacen sumamente feliz, ¿no? La conservación entra por el estómago y lo sabemos. Inicialmente empezamos el hecho de la conservación tradicional, pero después vimos que existen cosas que realmente nos llenan de orgullo. Y una de ellas es lo que consumimos, ¿no? Y bueno, a partir de gustarnos, aprender, conocer, es que aprendemos a amar también, ¿no? Entonces, si amamos lo que somos, si amamos lo que tenemos, comenzamos a tener mucho más orgullo y muchas más ganas de querer ampliar. Entonces, tengo gente que antes no podía ni siquiera dirigirse a público y ahora se para y da unos discursos increíbles. Son ellos nuestros mayores profesores. A ellos es que les debemos todos. Tenemos más de 5.000 guardianes de la Amazonía. Que están totalmente comprometidos, totalmente empoderados. Que ya sus hijos, que era nuestra mayor preocupación, porque hasta ahora, si vamos viendo las estadísticas, Amazonía, bueno, en casi toda la parte rural en el Perú, es una población muy vieja. Los jóvenes ya no quieren quedarse, ¿no? Quieren venir a Lima, a las ciudades. Pero el tema es que las condiciones con las que llegan, ¿no? En el caso, por ejemplo, en la Amazonía, la mayoría quiere ir a las sociedades a ser mototaxista y unas condiciones terribles de pobreza. Cuando uno ve en ese enorme potencial que hay dentro, ¿no? Entonces, eso también estamos viendo como a partir de esos ingresos que están generando una mejor economía. La gente, los chicos están estudiando ya cosas para regresar a manejar sus recursos de mejor, con mayor eficiencia y de mejor manera, ¿no? Tenemos algunas agrupaciones como el Albreo, Ojos de Agua, que ya sus hijos están estudiando forestal, están estudiando agro... Qué lindo, ¿no? Estudiar y volver a sus tierras para desarrollarla. Exactamente, turismo, industrial. Ya está... Esas cosas que antes no se veían, ahora se están viendo. Y bueno, nosotros creo que somos parte de esa tendencia. Yo soy de Juanjuy, salí muy temprano por el tema de la guerra, por la época del terrorismo, pero yo estudié biología porque yo quería regresar a devolverle a mi tierra lo que me había dado, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas... ¿Y seguramente te apoyaron o te dijeron, no, biología, no estudia medicina? A mi papá no le gustó, porque además yo estoy hablándote hace mucho tiempo, entonces biología como que no sonaba, ¿no? Pero mira todo lo que... Pero bueno, tenía una madre que yo siempre tengo, hasta ahora mi mamá es súper visionaria, y ella le dijo a mi papá que no, ni hablar, o sea, Pipo, déjala porque la biología no va a dar comer en el futuro, y creo que no se equivocó. No se equivocó. No se equivocó. Mirar un poquito cómo están esos productores, cómo hacemos para que esto, que ahorita es la tercera, dentro de toda la dinámica económica peruana, es el tercer de mayor PBI, si no me equivoco, el tercero de mayor crecimiento en términos de PBI, pueda realmente beneficiar a todos los peruanos, y especialmente a la Amazonía. El Perú es amazónico, 70% de nuestro territorio es amazónico, y le damos la espalda, ¿no? Estamos queriendo hacer cosas pensando solamente en ciudades en Lima, sin ver que ahí está nuestra gran despensa de alimentos. El bosque en pie puede y es más rentable que cortado. Eso es algo que tenemos que meternos aquí, desde los chiquitos hasta los políticos, y creo que sí se puede hacer. Y ahora, Karina, entonces, ¿con cuántos restaurantes se ha podido hacer esta alianza? ¿Y cuántos embajadores, productores? Bueno, como te mencionaba, son aproximadamente 5.000, son 89 iniciativas de conservación con las que venimos trabajando. La mayoría son asociaciones, por lo tanto, son un gran número de personas, agricultores en su mayoría. ¿Ustedes tienen cuánta gente también? Trabajando dentro de la institución, somos 42 personas. Que se dividen, que trabajan comunitas. Que nos dividimos, tenemos sede en Moyabamba, sede en Juanjuy, sede en Iquitos, sede en Bolívar, tenemos una persona de enlace en Amazonas y pronto una persona de enlace en Ucayali. No tenemos en Lima porque no es nuestro interés quedarnos aquí, sino más bien aprovechar todo lo que tendríamos que gastar logísticamente acá para hacer más eficiente y trasladarlo a las mismas comunidades. Y en el marco de eso también tenemos, como te mencionaba, 45 cocineros aliados nuestros, en su mayoría jóvenes. Seguramente muchos de ellos también salen en el programa de TV Perú Cocina con Causa, ¿no? De la generación que tú decías. Bueno, ya estamos súper contentos por eso, ¿no? Porque hay todo un movimiento de querer cambiar al Perú en el marco o en base a nuestra comida, ¿no? Y eso para mí, como te mencionaba hace un rato, si la conservación entra por el estómago y si nos gusta y nos sentimos orgullosos, la conservación en el Perú está garantizada y la deforestación también podemos lograr, porque ahorita estas áreas contribuyen a todo lo que es deforestación, a los compromisos internacionales de Perú de deforestación una concesión para conservación y ha hecho deforestación cero dos años consecutivos. Es un logro enorme. Ellos trabajan con coco. Por ahí seguramente hay las imágenes y han logrado hacer toda una cadena virtuosa con el coco increíble, ¿no? Sí, hay muchísimo por trabajar. Karina, finalmente, ¿cómo se contacta contigo la gente que de repente quiera trabajar con ustedes? No sé, hacerse voluntarios. Sí, aceptamos voluntarios. Mucha gente que le quiere poner el corazón. Nuestra información, nada, ahí tenemos nuestra página web, es www.ampaperu.info Nuestro correo electrónico es ampa.ampaperu.info Y nada, ahí nos encuentran en Facebook también, en Ampa Perú, si no me equivoco, o en Twitter. Así que para ahí nos pueden contactar y a la orden. Y creemos que sí son posibles los cambios. Cambiar es posible y estamos avanzando hacia ese rumbo, ¿no? Estamos en el camino correcto y así que vamos con todo. Y ahí esos premios son ya un primer gran paso. Muchísimas gracias entonces Karina Pinasco y felicitaciones para el AMPA, felicitaciones para la gente que lucha por el tema medioambiental. Hacemos una nueva pausa, regresamos acá en Noticias 7.3. Gracias por ver el video.